Hola, soy el Dr. Matthew Holstein con una investigación que importa. La fama del CrossFit se ha aumentado en los últimos 10 años. Los CrossFitters se enfocan en la fuerza y el entrenamiento con una buena dosis de competencia mezclado. Y si buscas mejorar tu WOD, es tu ejercicio del día, entonces necesitas un plan de lograr tu mejor rendimiento mientras te aseguras que tu cuerpo puede recuperarse rápidamente en tus días de descanso. De lo contrario, las lesiones pueden comenzar a aparecer y hacer que disminuya la velocidad o incluso evitar que vaya al gimnasio. Como alguien que busca un rendimiento óptimo en la recuperación, no hay mejor opción que la quiropráctica. Una nueva y interesante investigación ha demostrado que los ajustes quiroprácticos pueden aumentar el impulso cortical a influir en tu sistema nervioso. Eso significa que va a dar una mayor fuerza. También los ajustes pueden mejorar su movimiento espinal y reducir la inflamación. Todo lo cual ayuda con la recuperación. Así que si te gusta el CrossFit, recuerda que los quiroprácticos pueden ayudarte a desbloquear la flexibilidad de tu cuerpo, especialmente en la espalda. Lo que le permite ser capaz de hacer ejercicio levantamiento correctamente. Mejorar la fuerza y la flexibilidad puede reducir el riesgo de lesiones y las investigaciones emergentes han demostrado un aumento de fuerza después de un ajuste quiropráctico. El CrossFit es un deporte exigente, que es una de las razones por las que es tan divertido. Pero a menos que equilibries tu actividad con el descanso y la recuperación adecuada, podrías terminar lesionado. Creemos que la mejor lesión es la que nunca sucede. Por eso es tan importante que la atención proactiva, si eres un CrossFit activo o simplemente te gusta vivir una vida más saludable. Asegúrese de programar su próxima cita quiropráctico. Su atención en nuestra clínica aporta una gran medida a mantenerlo fuerte y activo. Nos vemos la próxima semana por otro episodio de Investigaciones que Importan.